Vamos a ir para ir a ver el bilen de donde esta Jetta La verdad es que todos los que vengan de aquel lado pues si hiciera de este lado Diablo si ese es mamaguevo loco no me tumba loco es de atrás no tiene que ver nada con él Escucho gente a la derecha quien abrió una puerta yo no Diablo coño Ya esta va que hay que no suba El esta abajo ¿Cuantos eran? Yo nomas vi uno Por que no vino para nosotros Judas? Le di dinero para placa le di 60 de bala yo estaba subiendo y le escuché Va subiendo Jetta de aquel lado De aquel lado El de la derecha tu me deliquees la Ya lo tengo yo que acepto el trabajo oye lo toco de pinga Viene otro De hacer placa Puta ven que esta abajo le comé uno Ese esta mandando mi hermano ese esta mandando para el otro lado a la derecha Hay uno abajo de usted y hay otro bueno Jetta va a quemarse ahí Ok Jetta lo guardé con un deri agárremelo ahí Jetta Jetta le va a quemarse ahí Oye jo Jetta está arriba Jetta lo guardé Jetta lo guardé Jetta coño que esta jugando ya hay un tiroteo feo mi mano tambien y de donde fue juda y de donde fue juda dame dinero juda para ir comprolando tu de donde es juda pero el que esta aqui delante de nosotros si lo vi nalado nalado no se le para mi mano ustedes que tienes dinero mucho bien tirense lo tome lo tome lo tome masche 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 es menos la otra bomba acuere se tira la otra bomba Mira como me están esperando adelante Diablo men No están esperando adelante Pa sin ganos